La sección 31 se solidariza por el valor de apoyar. Es por eso que nuestro secretario general de la sección 31 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, profesor Demetrio Rivas Corona, con el apoyo de los trabajadores de la educación, abrió su centro de acopio de manera indefinida para ayudar a los damnificados de los sismos pasados. Fue por eso que el pasado 22 de septiembre entregó a los soldados de la 23 Zona Militar 12 toneladas y media de víveres para resguardo y traslado a la sección 19 del CENTE de Morelos, donde ahí fueron empaquetados y distribuidos a los damnificados. El pasado 3 de octubre se llevó a cabo la inauguración del aula y equipo tecnológico en la Escuela Secundaria Técnica Camastli de la región Apisaco, con la finalidad de que los alumnos tengan mejor acceso a las tecnologías. El secretario general refirió que están en buenas manos de los compañeros trabajadores de la educación, todos ellos comprometidos, todos empeñados a fortalecer la institución. Mencionó también que no se pueden quedar atrás, que deben estar a la mano con la tecnología, que es la herramienta de trabajo para estas generaciones. Con la presencia del Presidente Nacional del CENTE, Maestro Juan Díaz de la Torre, y el Coordinador Nacional de la Fundación CINADEP, Dr. Jorge Alfaro Rivera, se llevó a cabo la firma de convenio CINADEP-CENTE. En el evento estuvieron presentes el Secretario General de la Sección 31, Profesor Demetrio Rivas Corona, el Maestro Felipe González Villegas, representante del CENTE y tutores virtuales de la sección. El pasado 5 de octubre, el titular de Educación Pública, Aurelio Núñez Mayer, llevó a cabo una visita a la Escuela Secundaria General Ignacio Ramírez de Santa Justina de Catepec y al Cebetis Número 211 de San Jorge Tizoquipan. Este último, que fue uno de los más afectados por el pasado sismo, donde indicó que llegará a Tlaxcala más de 300 millones de pesos para la atención de la contingencia escolar. Por otro lado, Demetrio Rivas Corona, Secretario General de la Sección 31, reafirmó el compromiso que tiene con los docentes y alumnos, expresó que es de suma importancia que el titular de la SEP venga a solidarizarse con los tlaxcaltecas. Este fue el reporte semanal Comunicación Sección 31. Por la educación al servicio del pueblo.